Yo quiero hablarles por unos momentos acerca de tres conexiones que están en tu vida. Tres maneras de conectarte que te van a revolucionar y cambiar la vida. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a recibir esta revelación con la mente abierta? Dice Señor, yo estoy dispuesto, quiero beber y comer todo. Levanten la mano como señal. Muy bien, confío en ustedes. Primera conexión divina o de oro que yo quiero transmitirles, de estos tres tipos de conexiones. Entonces, cuando la conexión de oro viene de la persona menos probable. Ustedes dicen, ¿y qué me sirve una conexión? Ahora se los voy a explicar por qué es que Dios quiere conectarnos. Cuando te conectas con la gente justa, surgen los mejores negocios. Cuando te conectas con la gente correcta, la unción se te pega. Si te conectas con la gente incorrecta, la unción se te puede ir. Es como tener huecos. Es como que el aceite se te empieza a escurrir porque empiezas a rodearte de un entorno incorrecto. El gran secreto, yo diría más que el secreto, el núcleo de la sabiduría, es lograr hacer conexiones divinas. Allá en el año 1996, con mi esposa éramos líderes de jóvenes de una iglesia muy pequeña en una ciudad llamada Merlo, en Buenos Aires. Una iglesia donde no hay nada, nada ni un potencial. Pobres hermanos, yo los bendigo ahora con los años. Pero uno no dice, aquí hay un líder, acá hay un no poder. No, 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 una iglesia donde yo decía, qué bueno puede salir de acá. Pero digo la palabra profética. Dios me ha de enviar a un estadio. Amén, amén, dijeron las viejitas, amén. Y terminó el servicio. A la semana, me llama un hombre inconverso. Me dice Dante Gebel. Sí, mira, mi sobrina se congrega ahí, mi sobrinita, muchacha de 15, 16 años. Y yo soy prestamista. Y ella vino tan ilusionada de que vas a hacer una cruzada, pero me imagino que no tenés un peso encima. Digo, la verdad que no, no sé dónde sacó esa información. Me dijo, ¿cuánto necesitas para esa cruzada? Y estaba la sobrinita, la muchacha, que nunca ni casi la había notado. Le digo, bueno, son mínimamente unos 100 mil dólares aproximadamente en la época. Y dijo, te los presto y me los vas a devolver cuando la cruzada termine. De hecho, que me los prestó. Cuando la cruzada terminó no tenía para devolverlo porque todo se gastó. Pero el mismo hombre que ahora me prestaba 100 mil dólares, para mi primera cruzada, cuando yo no tenía un dólar, era el mismo hombre que un mes después me decía, está sembrado, está donado, olvídate, valió la pena lo que has hecho por la juventud. Conexiones de oro. ¿Cuántos quieren una conexión así? Díganme, amén. Quiero decirte, amigo, no sé de dónde vienes, no sé si eres de la iglesia o nos visitas, pero durante este mes, el Espíritu Santo te va a dar órdenes puntuales de hablar con personas que tú ni siquiera te imaginas, ni sabes por qué estás hablando. Ya sea en un mercado, ya sea en un automóvil, ya sea con el chofer del taxi, no sé. A los que están mirando por televisión les digo lo mismo. El Espíritu Santo me mostraba que Él está gestando en los aires una red espiritual, más grande que Facebook, más grande que cualquier red social, y si tienes los ojos abiertos, Él va a abrir puertas. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Él va a abrirte puertas. Número dos, cuando la conexión de oro te lleva a un lugar que ni siquiera te imaginas. ¿Están siguiéndome, sí o no? Cuando una conexión de oro te lleva lejos. Dice la Biblia, Génesis 41.9 Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, y en momento vamos a decretar, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Bueno, estando en la cárcel había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos los sueños y nos interpretó a los sueños. A mí me restituyeron el cargo, al jefe de los panaderos lo arcaron, y el faraón mandó llamar a José, y enseguida lo sacaron de la cárcel. Présteme atención, por favor. Segundo, segundo caso. El primer caso es cuando la conexión de oro viene por quien menos esperas. La segunda es cuando la conexión de oro te lleva muy lejos y a veces surge en medio de tu crisis. José le regala al papá un traje de Armani. Es el que mejor viste de los hermanos. Los hermanos lo odian, lo celan porque están celosos, lo tiran en un pozo, lo venden como esclavo, lo mandan a Egipto, y de ahí le empieza a ir de mal en peor al muchacho. Primero trabaja en la casa de un tal Potifar, la mujer le hace una propuesta sexual, él se abstiene, la mujer despechada lo acusa, va a la cárcel, y en la cárcel le conoce a dos personas. El que había sido el jefe de los panaderos del faraón y el que había sido el jefe de los coperos del faraón, que fabricaba el pan y el que servía el vino. Un día estos muchachos tienen sueños en la cárcel, son presidiarios como él, son convictos como él. Y José al otro día les interpreta el sueño a los dos, a uno y al otro. Al panadero le dice, tengo una mala noticia, te van a cortar la cabeza. Eso significa tu sueño. Al jefe del copero le dice, tú vas a ser restituido en tu puesto. El faraón un día se va a levantar con el pie derecho y te va a poner donde estabas y nunca te debió haber sacado. Y le agrega algo más. Ah, acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. Dile que yo estoy aquí. Y todo ocurre tal cual como José dijo. Esa conexión que ocurre ahí en la crisis hace que el panadero sea ejecutado y el jefe de los coperos esté al lado del faraón, pero se olvidó de José. Mino, lo que menos se quiso acordar de aquel convicto. Hasta que, como leímos recién, el faraón tiene un sueño que no lo deja dormir. Vacas gordas que se comen vacas flacas. No sabe qué está significando y llama y hace un conclave con todos los eruditos del reino y nadie sabe decirle, ¿qué va a suceder? Y el jefe de los coperos dice, ay, metí la pata, ya me acuerdo. Allá en la cárcel conocí un loquito, un israelita, que me interpretó los sueños, a mí y al otro. Y si tú lo traes, quizá él tenga la respuesta. Y el faraón lo manda a sacar de la cárcel. Una conexión que surge en medio de la crisis. Hay momentos donde vas a sentir que pierdes la casa. Momento donde sientes que pierdes el empleo y no sabes por qué. Que tu ministerio se te despedaza y no sabes por qué. Y es porque es la única manera que Dios tiene para conectarte con una conexión divina y llevarte a un nuevo nivel. En el año 2002 hacíamos una campaña, un show teatral evangelístico en una de las calles principales de Buenos Aires. Explota la Argentina financieramente. Se dispara el dólar. El gobierno como represaria se queda con el dinero de todos los contribuyentes. Los bancos se quedan con el dinero de todos los contribuyentes y el gobierno no se hace responsable. La gente sale con cacerolas a la calle. La silla presidencial está caliente. Nadie quiere sentarse allí. Y por sentido común se reúnen quienes hacen el espectáculo conmigo y me dicen, nos van a romper el teatro. No es tiempo de hacer nada ahora. Cerremos los contratos aquí. Páganos y terminemos. Eso ocurre en mitad de febrero del año 2002. Y estamos en tal crisis que tenemos que salir de gira con mi esposa. A ver si podíamos juntar el dinero para pagar a todos los que trabajaban en el teatro. Tenía una deuda en pesos. Por la noche a la mañana se me dolarizó. Debía casi cuatro veces más. Y tenía que cumplir porque un hombre de Dios debe honrar sus deudas. Así que hablé con Mario Krauchuk. Le dije, Mario, voy a estar aquí un tiempo en California. Vine a varias iglesias. Fui a Puerto Rico. En el medio de esa gira, uno piensa, voy a Estados Unidos, ahí junto el dinero, pago como puedo. En el medio de esa gira llega una invitación a Colombia. Y yo digo, Colombia no es el momento de ir a Colombia ahora. Pero fui a regañadiente diciendo, termino rápido Colombia y vuelvo a Estados Unidos. Y voy a Colombia, voy a predicar una iglesia pequeña, me dan una ofrenda pequeña. Y yo pensé, esto va a sonar muy mal, pero saben ustedes mi corazón. Dije, Señor, estoy perdiendo el tiempo, tengo una deuda que pagar. Y estoy aquí en Bogotá, ¿haciendo qué? Y llego al hotel esa noche y alguien está en el lobby. Y me dice, Dante, ¿puedo hablar contigo? Le digo, me voy a dormir, a descansar. Y sigo caminando. Y él corre así antes que se cierre el elevador y se mete dentro del elevador. Y yo dije, tu abuela, ¿quién me lo mandó? Y él dice, tengo que decirte algo. Le digo, yo voy al piso, no sé si siete u ocho. Me dijo, me alcanza para decirte lo que tengo que decirte. Un hombre de quizás cuarenta y siete, cuarenta y ocho años. Peticito. Colombiano, obviamente. Y yo le digo, mire, ya me voy a descansar, por favor. Y él me dice, no, tengo algo que decirte. El Espíritu Santo me ha mandado que me digas cuál es tu deuda y yo te la voy a pagar por completo. Pero no solo eso, yo quiero bendecirte más y seguir dándote dinero para que tu ministerio no se detenga por esto. se abrió en el piso siete y yo dije, ¡ah! Se me fue el hambre, las ganas de dormir. Pero me dio vergüenza decir, bajemos. Y le dije, ¿dónde vas a estar mañana? Me dice el que no me importaba. Y me dice, mañana puedo venir aquí, te espero para desayunar. Si es que me levanto, no te prometo nada. Se cerró el ascensor y le dije, no sabía quién era. No tenía la menor idea. Pero Dios estaba haciendo una conexión de oro, una conexión divina. Al día siguiente, obviamente yo no pude dormir desde las seis de la mañana al desayunar a las diez. Y bajé diecisinco para que no crea que estoy apurado. Y me dice, el Espíritu Santo me dijo que te pague toda la deuda. Le digo, es mucho. Y le di, eran miles de dólares. Me dijo, ok, ahora hago el cheque. Pero además quiero bendecirte más. Y ese mismo momento, no solo me pagó la deuda, sino que ya me estaba sembrando para que el sueño continuara. Y yo volví de Colombia y le dije a mi esposa, no tenemos que viajar más. Dios ha hecho un milagro en Colombia. Había una conexión de oro. Un hombre que casi me lo pierdo y lo he hecho del ascensor. Y el Espíritu Santo me había dicho, yo te lo envío para que te solucione tu crisis. Segunda palabra profética, iglesia. Esta semana, gente que no sabes quién es, gente que no conoces, que nunca has visto en la vida, te dirán, yo no sé por qué, pero tengo que ayudarle en este papel. Tengo que poner el sello para que sí. Tengo que abrir papeles. Tengo que abrir conexiones. ¿Cuántos lo creen? Díganme, ¡Jame! Va a ocurrir. No pienses en quienes conoces. Será alguien que tú no conoces. Yo decía, Estados Unidos, Dios dijo, en Colombia, tengo tu provisión. Gente que menos espera. Aquel que tú le estás mandando dinero, dice, algo pasó, aquí te envío la retribución. Te va a restituir. Jueces que no saben por qué y fallan a tu favor. Va a ocurrir esta semana. Es una palabra profética. Va a ocurrir. Las conexiones de oro para la catedral. Miren, el faraón dijo, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Puesto que tu Dios te ha revelado todo esto, no hay más sabio y competente que tú, José. Administra los graneros de Egipto. Secreto. Nunca el faraón, dice la Biblia, que se has entregado a Dios. Tu Dios es grande. Por tanto, tú serás mi segundo. Nada se hará en Egipto si tú no lo decides. Están entendiendo el punto. El faraón nunca se convirtió a Dios. Pero reconoció el Dios que había en José. No esperes que el juez diga, ¡ay! Ví a ir a la catedral. Necesariamente no esperes que ese millonario se entregue al Señor. Es nuestro deseo, claro. Pero a veces Dios solamente los usa para que tú tengas favor y gracia. No te preocupes. Si Dios pudo usar cuervos, si Dios pudo usar una mula, Dios puede darte gracia y favor con los faraones de esta tierra. Dios te va a dar gracia y favor. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! Entonces el rey Nabucodonosor se postró y rindió homenaje a Daniel. Otra historia. Y mandó que le ofreciesen ofrendas y le dijo ¡Tú Dios! Es el Dios de dioses y Señor de señores y lo engrandeció a Daniel. La misma, la misma, veo el común denominador, la misma regla. Nabucodonosor tampoco se entregó a Dios. Ni creyó en Dios como su Dios. Pero dijo, ¡Tú Dios, Daniel! es el Dios de los dioses. ¡Tú Dios! Es el rey de los reyes. Me sorprende que eso ocurra. ¡Tú Dios! ¿Me están siguiendo, ¿sí o no? Díganme, amén. Tercera conexión. Cuando tú eres la conexión de oro para otro y no te has dado cuenta. La Biblia dice que Nahamán era el comandante en jefe de guerra, el general del rey de Siria, el general de los ejércitos armados del rey de Siria. Tenía una enfermedad lepra debajo de su armadura. Imagino los que se vivía en ese hogar porque ese hombre era leproso y tenía la tristeza de no poder ser un hombre como todos, no poder mostrarse como cualquiera. Lepra, una enfermedad que te va carcomiendo los miembros, los dedos, pierde sensibilidad, sangre que se coagula y que se mezcla con el suero acuoso y se te pega la ropa. Tenía gran favor ante el rey de Siria pero leproso y había una cautiva allí. Oigan lo que les voy a decir, esto es revelación de Dios. Una israelita cautiva, una esclava que trabajaba para ese señor feudal. No era una doméstica bien pagada a 15, 20 dólares la hora. No era ¡ay, estoy trabajando con mundanos, quiero dejar! Era una esclava, trabaja y lo único que va a tener es comida y no sé si buen trato, comida por lo menos. Una mujer que habrá maldecido más de una vez servir a ese señor feudal. Una israelita que fue tomada como esclava y a servir a ese rey, a ese general. No sabemos si ese general abusaba de ella verbalmente si la maltrataba, pero las esclavas no tenían buen trato ni los esclavos en los tiempos que hablamos. Ella sentía lo que muchos de acá están sintiendo. Pastor, estoy harto de estar trabajando en la mugre. Esta palabra va para los que están trabajando en los basureros, basureros sociales de lunes a viernes, de lunes a sábados. los que trabajan con mundanos que insultan, hombres que te miran cuando caminas y que eligen el escote por encima de la capacidad. Aún los que están en grandes compañías a veces se siente que están en un enorme cubículo de basura, soportando trepadores, gente que pisa la cabeza de otro para llegar ahí y en tu interior has dicho ¿cuándo Dios me sacará de esta mugre? el Señor me dice que te diga no te quitaré de ahí porque tú no eres sal para estar dentro del salero, tú no eres luz para estar donde está el día, tú eres sal para estar donde está el sinsabor y esta mujer esta esclava se acerca a la mujer de Namán y le dice oiga conozco un profeta que si Namán si el Señor se anima el profeta puede sanarlo. Ella no tenía que predicar ella no tenía que hablarle para que ese mundano se sanara yo hubiese dicho encima que me tomó de esclavo encima que es un sirio enemigo del pueblo de Dios que se muera de lepra pero ella dice ¿sabe qué? ahora entiendo a lo mejor fui tomada esclava hace años a lo mejor tuve que aguantar todos estos años solamente para este momento de conexión de oro a lo mejor yo aunque nadie jamás sepa mi nombre en miles de años se hablará de mí porque mi nombre estará escrito en la Biblia como la conexión de oro que hizo que Namán fuera sano de la lepra porque ella habló porque ella predicó porque ella iluminó ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? díganme ¡Amén! ¡Oh! ¡Bendito Dios! Dios te ha puesto allí y esto es lo tercero que voy a decir para conectarte con gente que necesita oír de Dios no te apures va a haber un momento donde vas a hallar gracia y favor tuvimos una cita como le decía con el pastor Mario esta semana con una muchacha que decía Dios me ha dado gracia y favor han cambiado la manera de mirarme ese jefe ahora me mira diferente me trata con respeto y yo le dije no te apures y ella dijo ¡Wow! toda mi vida pensé y oré para que Dios me quitara de ahí y le dije ¡No! tú eres crucial en el cronograma de Dios Dios te ha puesto allí para que algo ocurra tú eres determinante eres el átomo que va a explotar en el momento indicado en ese basurero donde Dios te puso en algún momento alguien hallará un milagro de Dios tan solo porque tú estás ahí el Espíritu Santo me dice aunque te envía a Las Vegas ahí tú vas a iluminar ahí tú vas a ser un agente de cambio tú vas a ser una conexión de oro ¿cuántos toman esta palabra? díganme amén una conexión divina no, no, no ¿cuántos me dicen amén? una conexión divina una conexión de oro nos gusta recibir conexiones pero tú también eres una conexión de oro en el año dos mil no mil novecientos noventa y siete el teléfono de nuestro departamento empezó a sonar y yo venía orando que Dios haga un gran milagro que Dios abriera las comunicaciones y si él pudo traerme un prestamista para mi primera cruzada él seguiría moviendo contactos divinos el teléfono suena suena insistentemente y de pronto levantamos y dice aló habla el Puma José Luis Rodríguez año noventa y siete yo le digo sí acá habla el león de Judá y él insiste y me dice soy el Puma y yo le digo sí yo soy el Tigre de la Malasia mi mujer me miraba ¿con quién hablas? mira estoy aquí en Argentina y ¿sabes qué? tengo una carga por ti ¿por qué no me vienes a ver? soy el Puma ¿cómo uno comprueba de que es un artista el que te está llamando cuando jamás jamás en mi vida ni sabía que el Puma alguna vez iba a tener mi teléfono? le digo a ver Puma ¿quién te dio mi teléfono? Puma y me dice lo conseguí por alguien me volví loco llamé a las productoras a la librería Peñiel me dieron tu teléfono este es el tuyo tú eres Dante Gebel y ya estaba molesto me digo bueno Puma ¿dónde te puedo ver Puma? y me dice en el hotel Ceraton a tal hora así que le dije a mi esposa no sé si es el Puma o esta es una mala broma pero quiero bajar al sepulcro sabiendo quién es el desgraciado que llamó a mi casa haciéndose pasar por el Puma y fuimos con Liliana los dos al hotel y llegamos a a recepción hay un tal Puma acá Rodríguez oh sí usted es el señor Dante Gebel lo está esperando yo le dije es una broma muy bien armada esto lente loco y seguimos y abre la puerta y ahí estaba José Luis Rodríguez oh Dante encantado de conocer a tu esposa pasa por aquí nos sentamos mirando la alpuma yo hasta ahí ya estaba feliz y le digo ¿a qué debo tu llamado? y él me dice mira yo soy amigo del presidente de la república Carlos Menem en aquel entonces y yo pensé que tú eres un tipo exitoso un tipo con mucho carisma y etcétera etcétera tú tienes que estar en televisión federal en televisión en cadena nacional y sí pero no tengo dinero no importa yo te conecto hizo dos tres llamados y a los dos meses yo estaba en Argentina Televisora Color que es el canal del Estado que se emite en todo el país de punta a punta predicando con veintitantos años el Evangelio único pastor que había entrado a la televisión del Estado y todos decían ¿cómo demonios entró ahí? no fue por un demonio fue por un puma movido por Dios por una conexión divina ¿cuántos creen en ese Dios? díganme ¡Aleluya! ¡Aleluya! en otra ocasión Dios me dice ora por aquel empresario por un amigo en común el empresario se llamaba Daniel Peckerman ora por él y yo digo mi esposa siento necesidad de orar por él y fui y yo no hago esas cosas pero fui a su compañía una tremenda compañía en Buenos Aires me acuerdo que había un gran gorila como si fuera King Kong literalmente en la puerta de su compañía un gran gorila y había un montón de robots y de cosas era un hombre que hacía merchandising en empresas ha producido los mejores espectáculos teatrales de Buenos Aires y estaba allí y le digo el señor me mandó a que ore por ti esto fue en el año 1997 y me dice ¿por qué? no sé y me dice ¿supiste algo de que me estoy fundiendo y mi compañía está mal? le digo no pero me mandó a que te ore y él me dijo yo soy agnóstico me fumaba en la cara me hacía me hacía los circulitos así así que vos vas a orar y Jesucristo me va a sacar de la crisis le digo no sé si te vas a sacar pero Dios me mandó que te orara y entonces se llama la secretaria y le dice vení vení que luego terminó siendo su esposa le dice vení 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 el flaco me quiere orar y dice ¿para qué? no sé me va a rezar para que algo me pase ¿y qué de tu vida flaco? le digo voy a hacer una gran concentración en el obelisco en Buenos Aires en la plaza de la república me dijo ¿estás loco? eso no va a resultar tipo como tenían aquel entonces tal vez 57, 58 años y yo le oré y el hombre se quedó con mirándome sin cerrar los ojos padre yo bendigo tenía ganas de decir a este incircunciso endiablado endemoniado bendigo a este hombre para que tú lo bendiga para que tú lo prospere para que tú lo llenes para que no entendía por qué y le dije vas a ver lo que va a ocurrir un gran milagro va a ocurrir toco padre esta empresa la bendigo y me fui al mes al mes me lo encuentro y me dice girl tú oraste por mí yo digo sí y me terminé de fundir me inhabilitaron tengo todos los cheques en contra no fui preso no sé por qué decime ¿qué hiciste? te oré no me ores le digo pero no sé qué pasó y yo me quedé frustrado vamos a un McDonald's y me lo vuelvo a encontrar al hombre y me dice Dante yo decía tú abuela sacalo de mí sacalo padre y me dice no sé por qué flaco pero me caes simpático y yo quiero trabajar para ti quiero producirte todos los espectáculos todos los shows todo lo que tenga todo porque si por algo vos me viniste a fundir la empresa de parte de Dios así que te vas a hacer responsable yo quiero trabajar para ti le dije ok estás contratado hace años es mi productor general hace años ha producido los espectáculos junto conmigo en Vélez River el Obelisco el Teatro Astro Luna los espectáculos que hemos hecho en el mundo ha venido aquí en los Estados Unidos trabaja conmigo es parte del equipo oigan Daniel Peckerman es mi amigo me escribe todos los acá toda la semana me dice Dante se viene otra cruzada y es increíble lo que Dios ha hecho con él y quiero contarles un secreto más Dios lo ha bendecido es gerente de una nueva compañía pero todavía fuma y me dice no puedo dejarlo flaco dame tu unción que yo sé que la voy a dejar yo tengo miedo de orarle y que se muera de cáncer de pulmón nadie entiende por qué Peckerman trabaja conmigo y él me dice ¿sabes por qué estoy? porque vos sos una conexión de oro para mí y si yo digo si un tipo que todavía fuma si un tipo que no entiende las cosas espirituales reconoce la unción y se pega como no vas a reconocer la gloria de Dios y te vas a pegar diciendo aquí hay una conexión de oro para mi vida cuando lo creen díganme Amén pónganse de pie a la gloria